Estamos en la puntualidad más extrema porque ya sabéis que las actividades aquí se agolpan, inclusive en el paralelo, pero van una detrás de la otra. Estamos muy contentos de tener a Carlos Sisi con nosotros en este Felsius. Y justo ahora les estaba comentando que parecía increíble que cuando tenemos esta mesa ya vaya a ser prácticamente, estemos en el año que se cumple el décimo aniversario de la publicación de Los Caminantes. En estos diez años, por suerte, para sus muchos fans, nos hemos encontrado con una producción bastante amplia, también bastante heterogénea, siempre dentro del género, pero no te has ceñido una fórmula o no has seguido el camino fácil, transitar por el camino, que ya será más cómodo. Y se puede hablar evidentemente de Carlos como un narrador completo de género que ha tocado prácticamente todos los temas y vamos a intentar analizar un poquito algunos de los rasgos principales de esta trayectoria. Pero yo creo que para esto, que es algo que habitualmente no se suele hacer, cuando se habla contigo, parece que de repente Los Caminantes terminan sin más, en tu cabeza, la laza, si ya está, por ejemplo, que bien está para la primera novela, es que realmente tú ya tenías una trayectoria de contar historias, de pensar, tú vienes de la época dorada, de videojuegos españoles, a que yo disfruté desde el otro lado, tú creando aventuras conversacionales, yo jugándolas. Y esto es una escuela terrible, ¿no? Porque aparte, ya no solo era contar una historia, sino que tenías, primero era más difícil, las palabras tenían que ser exactas sobre lo redondo, lo detectaba, luego ya había un poquito más de juego de sinónimos y demás. Pero yo quiero que nos cuentes de esta etapa, generalmente no se tiene cuenta cuando se habla de tu obra, y de la que yo creo, no solo por luego librojuego, ya hablaremos de él, sino que viene mucho de tu forma de contar, de saber casar al público, con las palabras exactas, cuéntanos un poquito cómo recuerdas aquella época de las aventuras conversacionales. Sí, sin duda, es verdad que le digo mucho al videojuego, ¿no? Las aventuras conversacionales, a veces cuando veo todavía las capturas que se pueden encontrar por internet en aquella época, como los hechos para Spectrum, que yo vendía, por cierto, por correo postal, porque no había internet, y yo llegaba del colegio y mi madre me decía, mira, ahí tienes 6.000 pesetas que han llegado por las peticiones de la gente, llegaban en casetes, me anunciaban en fanzines, y era curioso, pues bueno, pues hará dinero para el bolsillo, pero es verdad que sí que me formó bastante como escritor, porque tenía que describir las localidades, no sé si conocer cómo funcionan las aventuras cuando se hacían esto, pero te contaba una pequeña introducción, pues tras en una habitación, una obredad, una ventana que mira hacia septentrion, eran los términos que usaban cuando escribíamos esas cosas. Y luego se te daba paso a ti, como jugador, para explorar los otros caminos, ¿no? Era la parte que más me gustaba y que echo de menos en la escritura. La escritura es lineal, es en historia y se absorbe tal cual. Y durante una conversación a ver si te daba paso a explorar varios en menos, pues sobre los caminos del bien, pues si el jugador elegía acciones positivas o negativas, pues eso lo podías desordenar. Pero sí que aprendí mucho a utilizar economía de lenguaje o expresiones más directas, porque había pocas memorias, eran ordenadores de 48K y no había mucho juego para nada más. Pero sí que es verdad que ahí empecé a darme un poco la cabeza para crear descripciones ricas, que fueran efectivas, pero no teníamos gráficos apenas, no teníamos tampoco mucha capacidad para texto, entonces ponían mucho hincapié en que unas cuantas frases sencillas fueran lo más impactantes posibles. Y eso creo que luego fue importante para escribir La Caminante y el resto de libros. Recuerdo cuando leí por primera vez, hemos escrito Los Caminantes, que yo me acuerdo de preguntarle, pero de verdad es la primera novela, que seguramente tenía que tener alguna cosa, ¿no? Evidentemente, bueno, fue una de las pioneras, sin duda, del boom, ya no solo de la literatura zombies en España, sino una de las primeras que nace en este país. Y recuerdo en su momento, que de las poquitísimas, porque todo el mundo, incluso yo creo que los que ponían algún pero, estaban enganchados a las novelas, ¿no? Porque siempre había uno que decía, es que pasa esto, pero en la segunda algo te lo has comprado, luego no te lo has pasado, ¿no? Y la única cosa que tenemos es que transita por un terreno un poco conocido, tampoco es especialmente innovadora, y es que yo siempre he discrepado de esto, primero, porque coger los elementos que realmente definen un género, y más un género muy trillado, como era el de zombies, conseguir hacer con eso algo nuevamente interesante, que consigue conectar con la gente, que a lo mejor yo se había olvidado de eso, tiene mucho más mérito que sencillamente decir, bueno, pues mira, voy a ser muy original, voy a poner que son zombies alfa centauri, y eso no lo ha hecho nadie, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una de las cosas que más termine como narrador, y yo creo que vista en perspectiva, es porque tú nos engañaste, tú no nos hiciste novelas de zombies, no nos hiciste novelas de supervivientes, ¿sabes? Y a lo largo de toda tu literatura, la figura alrededor de la que pivota, cómo se centraron la figura del superviviente, pero vamos a ver si hablas de los zombies, que además ya te llevo con todo un fenómeno, ¿de dónde viene tu pasión por los muertos vivientes? De las películas, de hecho, cuando me senté escribir fue por una serie de procesos personales, pero bueno, estaba pidiendo la hipoteca, y el banco me daba X, y yo quería tal, y estaba abrumado, ¿no? Era como buscando casa, y no sé qué, y recordé que yo, en la adolescencia, me pasaba muy bien escribiendo historias, ¿no? Y quería evadirme, cuando escribes un... cuando miras una película, te vades una hora y media, me pones satisfactorio con esta, pero cuando escribes una novela, te vades meses, lo tienes ahí en un buffer mental, y estás siempre vivo, y yo quería eso, quería irme a un mundo fantástico, y miré enfrente y vi las películas de Romero. Es verdad lo que había dicho, además fue el primer lector de Los Caminantes, el primero, pero de todos, que Los Caminantes no aboga por la oreja, pero por la originalidad. Nunca pensé en crear una historia original, quería escribir una historia para mí, quería escribir algo para yo disfrutarlo. Y un consejo que me dio mi padre cuando empecé a escribir es, imita los clásicos y luego ya veremos. Pues yo cogí los elementos más potentes de las películas de Romero, que me resultaban más satisfactorios, y los metí. Pero creo que es inevitable sacar algo original, porque es tu versión de la historia. Y eso supongo que es lo que le ha llegado a la gente. Que no hace el esfuerzo notable de ser original, ¿por qué no? Es el zombie clásico de Romero, y está ahí con las escenas de supervivencia que todos conocemos yo también, sobre todo con Walking Dead y todo eso. Pero tenía suficiente, porque era mi visión de las cosas. Si los personajes que yo muevo, no son los que mueves tú. Exacto. Y además, bueno, ya hablaremos de algunos personajes bastante originales y muy carismáticos, y que han pasado sin duda a la historia de los personajes de terror de la literatura española. Pero antes, decías un poco lo de que te dijo mira los clásicos, pero también otra frase que se dice mucho, que escribe bien de lo que conoces, ¿no? Entonces en un mundo que los zombies generalmente en todo el mundo tenemos la visión, bueno, pues si hay un ataque de zombies igual que si vienen alienígenas, ¿de dónde van a ir? Estados Unidos, ¿no? Porque lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en las series de televisión. Esa es una tendencia que ha cambiado. Más ahora con Netflix ves que llevan haciendo películas en todos los países europeos y en todos los géneros. Pero en aquella época no era tan habitual como ahora. Entonces, ¿en qué momento decidiste esto que no se llamaría John Parker y que no sería en Washington DC? Pues eso fue otro consejo de mi madre también. Dice, escribe siempre sobre lo que conoces, como lo has dicho tú. Y es verdad. Dicen, tú no. O sea, cuando me lo dijo eso, tenía más o 12 años. Y me puso el ejemplo del amor. Dice, a lo mejor crees que sabes lo que es el amor, y crees que sabes lo que es estar enamorado porque lo has visto en las películas, porque ya sabes que más o menos, pues si te pones contento y pones una cara especial y no sé cuánto, pero si no has estado enamorado de verdad, no puedes escribir sobre eso. Entonces, escribe sobre lo que conoces. Entonces, Los Caminantes tenía que ser realista. El realismo es más potente que la ficción casi siempre. Y es así, es verdad. Cuando una historia tiene un componente de verdad, el lector lo percibe. Lo percibe de alguna manera. Dice, que a mí va esto cuando una historia de fantasmas, que es muy fantástica, que cuando se basa en algo, ese pequeño componente que lo hace misterioso, lo hace inexplicado, que no inexplicable, eso el lector le llega. Entonces, el único componente de ficción que tenía que tener Los Caminantes era que los muertos volvieran a la vida. Todo lo demás debe ser lo más realista posible. Eso fue mis premisas para escribirlo. Entonces, el ambiente embargada en la ciudad que conocía. Y a lo mejor, cuando estaba escribiéndolo, me hubiera venido muy bien que hubiera venido un puente en tal zona, porque los supervivientes hubieran cubrido por ahí, una escena tremenda, que el puente se derrumba. Pero si ese puente no existía, no lo ponía. Luego, eso tuvo su recompensa porque hay gente de México, por ejemplo, que los caminantes se van a problemas, van siguiendo la trayectoria de los héroes con las calles y las fotos y todo eso, y lo aplauden mucho. Yo creo que en estos diez años escribiendo, lo que más me ha dado duda es que los caminantes existían todos. No tiene esa victoria, no tiene esa victoria. La plaza la merced está ahí. No sé cuánta gente me ha dicho, es que yo vivía en frente de Carranque, con un soporte iluminado. No, no. El mayor a 108 de carrera soy duplicar Carranque. Y es así. Muchas veces, cuando haces algo de ficción, pero los muebles con elementos reales se convierte en algo potente, de verdad. Si la gente muchas veces no puede evitar tener cierto arraigo con la figura del villano, siempre son esos carismáticos. Y en este caso el padre Isidro, en el momento en el que Marge y Iván figura cada vez más potente, pues se devora al resto, ¿no? O sea, que es un personaje muy distinto. Y aquí es donde empezamos a decir que tú puedes partir de una idea tan a priori, ¿no? Sencilla, como voy a hacer una novela de zombies, y luego empiezan a aflorar todas las diferencias, todo esto que hablamos antes. Yo creo que el padre Isidro es uno de los aciertos más singulares, una de las piedras angulares, sobre las que construyes luego todo el universo en realidad. Suédanos como de repente un día, dices, ya lo tengo, voy a tener este personaje. Fue además el más inesperado, de hecho, el padre Isidro no parece la corta del primero, porque no supimos calcular el impacto en mi dominio, en mi vida editorial, ni nada. Pero luego la gente comentando, el padre Isidro, el padre Isidro, no sé cuánto, le daban dibujitos de figuritas, tallas de rompido grabados, y cosas así. Y dije, guau, pero en realidad el padre Isidro surgió hablando con mi mujer en la playa, porque ya había escrito, no sé, 200 páginas de zombies, y parece mentira que diga esto porque hay cinco libros ya de los caminantes, pero ya entonces se me quedó pequeño los zombies. Ya había tenido el terror del zombie solitario, el terror del zombie horda, habían disparado contra ellos, les había dado el susto dentro del sofá, todas esas cosas ya había jugado para ellas. Y es decir, yo supero, que tenía que incluir algo más, que necesitaba un componente para seguir llevando el libro hacia algún sitio. Y pues se me ocurrió cuál era la limitación más grave de tener los supervivientes, era una falta de movilidad, ¿no? El hecho de estar en tu casa, necesitar un producto de farmacia que está en la tienda de enfrente, pero la calle está en el medio de zombies, era un problema. Entonces el idiiano lo único que necesitaba era que no tuviera esa limitación, que pudieran moverse entre los zombies. Con esa tontería surgió el personaje de Padre Isidro. Y bueno, pues la interpretación de los zombies, y el apocalipsis, y el resurgido de los muertos, pues era muy fácil enmarcarlo en un entorno religioso, ya que tenían malinterpretados esos símbolos y los signos, y se mueven con ellos. Entonces un surgió solo, hablando de una cámara real y ahora pensamos, y bueno, como surgen esas cosas. Pues es cierto que incluso en la primera lectura me hablaba mucho, pero ni siquiera jamás, ¿no? Yo ya pensaba así, como voy a hacer este personaje, te digo que me parece de los más subrayables de la nueva, por así decirlo, literatura de terror española de estos últimos años, ¿no? Volvemos a los Caminantes seguro, pero como es un atendido de 10 años en los que has trabajado mucho, no quiero que perdamos la ocasión de hacer un recorrido un poquito más amplio. Una cosa, aunque luego hubo 4 y 5, en un momento cierras el primer ciclo de los Caminantes, y tienes la hora del mar, que te generaba bastantes dudas, por lo menos lo querías hacer, pero por otro lado es que la gente te había acompañado de los hombres, y le voy a dar un salto, pues será un salto en el que me acompañaran, en el que no. Pero fue un acto de valentía finalmente apostar por esa novela, porque además era una novela que, aunque es también de supervivientes, evidentemente ahora hablaremos de ello, tenía muchas más tramas argumentales que se cruzaban, mayor número de personajes, cuesta un poco ese aumento de dudas, ¿no? Porque por un lado hay autores que hacen dos horas de cerro y te dicen, vale, ya me estoy encasillando, y yo digo, no has hecho dos, digo, hace un poco de tiempo, ¿no? para que te encasillen. Y por otro lado tienes lo contrario, ¿no? Gente que tiene su saga, se sale de ella y no funciona, ¿no? Entonces entre esos dos miedos, ¿cómo tomaste la decisión? Bueno, es que yo solo había escrito los Caminantes y es fácil escribir. Los Caminantes y digo fácil porque son los juguetes de otro que se ha creado y además es una fórmula que funciona y ya sabes que funciona. Están los supervivientes, el refugio, los enemigos, y solo tienes que jugar un poco con esa historia, entonces no es tan complicado. El Larra del Mar, era una novela basada en algo totalmente nuevo, o sea, un sueño que había tenido, que por lo que creen, tenía muchos personajes, era muy coral, y la verdad es que acabé muy contento con esa novela, pero fue una bofetada de un milagro grande, porque yo creo que ha sido de los libros que he escrito y que ya no se ha venido. Pero yo cuando lo terminé, yo pensé que había hecho un premio planeta, ¿no? que pedazo de novela remarcado aquí, de verdad, que bien, que gorda, eh, que bien. Pero no, 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 han sido de los libros menos. Hoy la remonté otra vez con Panteón y todo eso. Pero yo creo que fue un esfuerzo temporal, a lo mejor era demasiado complicada para educar. Hay mucha gente que va a disfrutar muchísimo. No vas a hacer más en una parte de estas cosas. Pero bueno, era demasiado, demasiado, demasiados elementos. Para la poca experiencia que tenía, a lo mejor si lo hubiera esperado, porque la idea es la buena, si lo hubiera esperado un poquito más, un poquito más de oficio, hubiera salido algo más complicado. Hay que dar pasos, ¿no?, en la trayectoria. Se aprende de todo, de todas formas. A mí se me parece que es una novela que defiende muy bien y además, bueno, en los zombies pues está claro la amenaza, ¿no? Y dices, bueno, quizás cuando te da una cura, quizás sepa pagar con ellos, pero ¿qué pasa? ¿Dónde es tu planeta el que decide volver a trabajar? Sí, fue un sueño que tuve con extraterrestres. Pero bueno, parecía ya demasiado salvos, habías hecho mucha producción de extraterrestres, pues hice equipos extraterrestres y la teoría de Gaia, y por eso, con cierta esencia. Al final era, bueno, sí que me gusta mucho la época, un periodo de documentación, que tuve que ver mucho sobre ovnis y documentos clasificados. Incluso encontrar algunos muy sorprendentes, que no se hablaba mucho de ellos. En los programas del cuarto milenio y todo eso, todavía se siguen preguntando si existen los extraterrestres. Es una ley de otra tonta, ¿vas a decir contarla? Sí, sí. Era un documento que estaba en la NSA, la Agencia de Seguridad Americana, ¿no? Estaba desclasificado con muchos tachones negros, por supuesto, con cosas, pero venía a decir que habían recibido un mensaje de espacio profundo, donde había una serie de sentencias que eran en secuencias lógicas, por ejemplo, siete mayor que tres y uno era verdadero. Empezaba con eso sencillo, pero se iba complicando hasta fórmulas matemáticas muy complicadas. Y era un mensaje que había recibido, pues, de algo similar al Proyecto City. Y yo me lo encontré ahí y me acuerdo que me puse eufórico. No, pero, ¿esto es? Porque no estaba en un blog de estos raros que alguien dice, que ha visto o ha visto. Era la Agencia de Seguridad Americana. Un documento desclasificado todavía se puede encontrar. Pero, por otro lado, ¿por qué nos seguimos preguntando si hay vida extraterrestre? Para mí ese documento era muy conclusivo. Pero nadie lo hace paso, supongo. Es como los monos que no queremos saber ciertas cosas, ¿no? Y luego otra cosa que explotaste muy bien, y que además la literatura de terror, que a veces ya ha explotado, pero es que el setenta y pico por ciento del planeta es agua, que es el gran desconocido y que ahí hay un campo abonado para la imaginación y que eso lo recogiste muy bien, ¿no? Igual que me sorprende lo que te voy a decir ahora, a continuación, que luego haces una novela que sigue interrumpido, que sale primero publicada originalmente en digital, creo que era con un sello de planeta, y yo la leí y dije, wow, o sea, a mí me ha parecido que lo mejor, incluso ahora sigo pensando que es lo mejor. Y aquí es un poco lo contrario, ¿no? De lo que decías en la Hora del Mar, que tenías muchas más tramas, tenías muchos más personajes, aquí es apenas una localización, es apenas un personaje, es algo a priori tan sencillo como un tío que de repente recibe una buena noticia y pone una cosa anecdótica como su mundo se va derrumbando. Tenías pocos elementos para jugar, y yo creo que haces un ejercicio brillante, y además eso me recordaba que, claro, tú vinías a los ordenadores de Echovic, que tenían que hacer las razas encogidas y gigas y gigas, y había que hacer esa economía de medios, vencerla con el ingenio, y yo creo que es exactamente lo que hiciste aquí. Sí. Y además sería un encargo como extraño, ¿no? Porque vinieras a hacer la Hora del Mar, vinieras a hacer los zombies, y de repente es lo más cercano al terror realista, que... Sí, fue como, sabes, en el principio hayas jugado con muchas cosas, he hecho la fantasía, la gente de atención, era simplemente como que he hecho la Hora del Mar y no había muchos elementos, fue muy plural y tal, o sea, aquí quise simplificar, lo que pasa es que cojo un elemento sencillo, como una obra de teatro, ¿no? que viene de Hollywood, de hacer explosiones y cosas, y dices, voy a hacer una obra de teatro que quita, una historia más íntima, y sobre todo me planteé yo una premisa, que fue que no, que no hubiera nada sobrenatural en la historia, porque no quería extraterrestres, ni zombies, ni fantasmas, ni nada, tenía que intentar conseguir terror con algo que no pueda ocurrir a cualquiera. De hecho, la historia de El Interrumpido funciona, como he dicho antes, porque está basada en una experiencia mía personal, tuve el problema del... el sueño éste, lo tuve yo en casa durante un año, y fue desquiciante, desde la cuenta como una tontería, una cosa tan simple, y hace que el sistema te protege, y estás protegido por normas y tal, pero cuando pasan estas cosas, que se trastornan un poco, cuando llamas a emergencias, a la policía, a Seprona, y das cuenta de que no, de que lo siento, te he cortado la segunda, y estás perdido. Entonces, quise contar un poco, la tortura psicológica de esa situación, por supuesto, al final está exagerado, y yo sigo aquí. Exacto, menos mal. Hay ciertas indigencias, pero me gustó, me gustó, y el mensaje es bonito, sacar algo bonito que la gente disfruta de una historia traumática personal, y muchas de estas novelas, acaban recetando por eso, de que de esta manera, el hombre acaba siendo un lobo para el hombre, o sea, aquí es más bien, la otra vuelta de tuerca, de que hasta que punto, a veces el monstruo es uno mismo, o sea, y, mira tío, me parece que fue una novela, que funcionaba perfectamente, como una ingeniería ahí pequeña, de literatura, y luego, la siguiente creación fue Panteón, ¿no? Bueno, El orden tampoco importa mucho, vamos a ir hablando nosotros de todos, que ganó el premio Minotauro, lo cual ya de por sí, es una gran novela excelente, y era una incursión, ya en otro territorio distinto, en la ciencia ficción. Aquí ya empezamos a ver, otra de las, aspectos claros, y es que, te gusta saltar, te gusta cambiar, te gusta contar historias, más allá del escenario, pero, de repente, la ciencia ficción, a muchas veces, te la va sorprendido, y además, una obra, que no puede ser el mejor bautismo, que el premio. Sí. Bueno, siempre me crié mucho leyendo de la ciencia ficción, y en concreto Panteón, viene de la central, de datos de robots, de Simón, de datos que amaba profundamente, y ya después de escribirlo, de las demás, y de los zombies, y de la gente, interrumpido, y eso ya me ha gustado mucho, contar historias, porque no me abceco, en provocar terror a la gente, no lo considero, un montón de terror, es un medio que ha contado historias, porque hay muchas ramas, situaciones interesantes, pero no lo considero, que quiera provocar miedo a la gente, y todavía no me las tenía que ser, de terror obligatoriamente. Entonces, Panteón, pues era mi Star Wars, mi Star Wars personal, mi visión de las presentaciones, los robots, y todas estas cosas, y la disfruté muchísimo, pero creo que, la escribí en cuatro meses solamente, pues salió, sí, sí, salió muy natural, muy fluida, y, y es curioso porque, diez años, bueno, se publicó en 2013, unos cuantos años después, bastantes años después, todavía en las presentaciones, la gente me seguía pidiendo, la segunda parte, tenemos Panteón 2, porque Panteón, tiene sus propias fans, que no solo de zombies, ni ha leído nada más bien, me gusta la ciencia ficción, el de grandes, y una vez, en una librería, un señor mayor, con palma blanca, y tal, me dijo, yo no soy lector de ciencia ficción, lo que da la vida, y hombre, pues Panteón, me lo le doy a tres veces, porque lo he disfrutado mucho, cuándo va a salir, cuándo, a ver si hace la segunda parte, de que yo me vaya, y, ehh, hice un crowdfunding, a la segunda, es que estás ahí, es que estás ahí, sí, pero a ver si, bueno, aquí está, si sale, y salió, yo pedía 10 mil euros, y salió, 17 mil euros, y la gente respondió muy bien, que los que pedían la segunda parte, realmente, realmente, que casi íbamos a hacer, cuando Panteón, para la segunda, y 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 la segunda, que fuera lector, seguidor de esa saga, pues que lo tuviera, y ahí está, y ese libro va a ser edición, y luego está en librería, y nada más, y para lo que, lo pedían, y de nuevo, la novela, para los que no la hayan leído, está como, nueve, diez mil años, en el futuro, y siempre está en el ebook, sí, entonces, el que quiera leerlo, va a poder 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 leerlo, sí, era como una edición, porque era un agradecimiento, por apostar por un libro, no era un libro para pintar, pero era un libro para escribirlo, entonces, ponerte un dinero, para un libro que no sabes, recibir un año después, me parece un acto, bien de decir, que recibas algo, porque, claro, es una edición única, pintada, y nada más. Y, bueno, la novela de Pantel, lo que decíamos, que transcurre muchos años, en el futuro, y se basa de la aparición en un planeta remoto, de una especie de, vamos, el nombre de la película, de este libro, bueno, es que tiene una buena película, y, realmente, de nuevo, lo que comentábamos antes, vuelves a saber coger elementos, que definen muy bien la ciencia ficción, por eso yo creo, que, que el fan de la ciencia ficción, no han sabido coger algo suyo, independientemente, de que lean o no, otras de tus trabajos, pero, nuevamente, vuelves a ser, en cierta manera, también, una historia de supervivientes, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, pero al mismo, otras paralelas, completamente distintas. Entonces, eso va a ser muy... Sí, en realidad, yo sé que elementos muy recurrentes, en mi trayectoria, la apocalipsis, toda mi novela, soy un apocalipsis brutal, soy obsesionado, por cargarme el planeta, de alguna manera. Ya lo estamos haciendo bastante bien, pero, claro, estamos solitos. Sí, sí, es un tema muy bueno. La premisa de esa novela, es muy tonta, tirando los documentales, esto del canal, de Max, me parece, estaban los chatarreros, estos, que eran dos amiguitos, que iban mojando antigüedades, antigüedades, eso era, iban mojando antigüedades, y vi un, un colegueo muy bonito, de la rubuleta hablando, y se llevaban muy bien, y estaban muy contentos al oficio, mira, he encontrado esto, pues con esto voy a sacar, y hasta lo vi, y dije, wow, la novela de ficción, de chatarreros. ¿Y eso ves? Y salió mal, pero, a veces no necesitas, cuando escribo un libro, normalmente no pienso mucho, en lo que va a ser, y lo que va a ser, y no planifico nada, a la fe de la escuela, de no planificación, normalmente, cuando empiezas un viaje, quedas un, como decían, en el hobby, un paso detrás de otro, en cuanto empiezas a escribir, cualquier cosa que digan, hagan, cualquier cosa que ocurra, empieza a generar un movimiento, una ola, que produce una historia completa, y es así, así como, No llega alma, que es un libro, que de esta manera, pega un piero, y, yo te voy a decir, que de alma, disfruté muchísimo la novela, pero, yo estoy enamorado del primer capítulo, aunque te contas un poquito, precisamente, que eres alma, luego te haces un salto, a la actualidad, pero ese primer capítulo, yo creo que define también, el personaje, te hace saber que sí, que esa chica tiene algo, y a partir de ahí, ya tienes una semilla de trío, en el lector, que luego, porque ahora son tantos, un montón de personajes, que se cruzan, y es una historia muy interesante, pero es bastante distinta, lo que ves, desde ese momento, cuenta como surgió alma. Alma, yo quería escribir, solo de fantasmas, pero siempre me ha gustado, un episodio, super natural, fantasma, yo hacía mucha Ouija, con mi hermana, el orgasmo, con otro, y bueno, sería curiosa, porque yo lo hacía solo con ella, y lo hacíamos un par serio, hace tan típico momento, que te vas a caer la oreja, porque ya mucho rato, con el pedo tieso, y el vaso sigue moviéndose, con la misma energía, porque yo sabía, que ninguno de los dos, estábamos provocando, una falsedad, eso sin embargo, eso se movía, y componía mensajes, entonces eso me llamaba, mucho la atención, y siempre he tenido una mente, muy abierta para eso, yo voy a los programas de misterio, y salen las imágenes de fantasmas, y te vas a la cama así como, uisha, que cosas misteriosas van contando, luego el día siguiente, te levantas y lo miras, pero cuando empecé a escribir de fantasmas, llevaba cien páginas, y me di cuenta de que no sabía, nada, del tema, nada real, porque mismo hay gente que, es, dice, es medio, siente cosas, y yo quise hablar con ellos, y empezar a documentar, y cogí esas cien páginas de ficción pura, las escribí, y empecé a documentarles, sobre esas cosas, sobre la gente que siente cosas, sobre cosas, reportajes que hay, y bueno, al final estuve dos años, documentándolo sobre el tema, y fue un boom mental muy grande, también, mi percepción de las cosas, las transformó totalmente, pero, de hecho cuando acabe alma, tuve que poner los pies en el suelo, porque, el mundo espiritual, me parece la frontera última del conocimiento, y no estamos muy ocupados, haciendo, componentes pequeñitos, para los móviles, porque esto es, el camino que estamos siguiendo ahora, es tecnología pura, y todo lo demás, cuando os hablo de fantasmas, a muchos os hará, un agufo, de hecho cuando estaba hablando con los medios, algunos me decían, bueno, yo te cuento lo que sé, y mi experiencia, pero no pongas mi nombre, porque la gente muchas veces pone un muro de rechazo, cuando estás hablando de estas cosas, pero bueno, estuve dos años, y al final me encontré, con un volumen, de información tremendo, que estuve a punto, de no escribir la novela, quería contar, lo que yo había aprendido, pero claro, la gente esperaba, una novela, ficción, de terror, y, y escribí una historia, agarrándome algunos elementos, de lo que pude, porque me di cuenta, de que en el mundo, este, sobrenatural, o espiritual, no hay ningún componente de terror, ningún medio, que habló de fantasmas, iragundos, y atroces, que van a torturarte, ni si te aparecen, ni que tal, resulta que era un mundo precioso, y yo tenía ahí un contrato, de una novela de terror. Sí, de hecho, me decías un poco, que son una novela de fantasmas, y sí, pero, sobre todo son una novela también, un poco, de cómo puede afectar al mundo, la falta de amor, y tal, es un mensaje, que realmente, suyo haciendo novela, me parece un mensaje muy positivo, pero sí es cierto, que cuando, una novela transita mucho, entre lo que denominan, esa frontera, esa pelea interna, ¿no?, que yo creo que a veces, no se ve entre la literatura, la literatura, entre el rollo, entre el rollo escéptico, esa novela, realmente, ese tipo de lectores, que la reciben, no son iguales, que los otros lectores, entonces, ha tenido alguna, llamada fribunda, de un círculo escéptico, etcétera, etcétera. Sí, cuando oí los comentarios del podcast, alguien dijo, esto es inventado, Carlos y sí, para vendernos sus libros, y ahí dije, adiós, pero estoy yo, el otro lado me he estado investigando estos dos años, claro, me había convertido, en alguien que vendía humo, para vender un producto, y fue como brumador, fue como, ¡pah! Pero el controlado también está en otro lado, que sí, lo recibe con especial alegría, que me he disfrutado. Sí, Alba tiene dos, dos, dos tipos de lectores, Por ejemplo, en una presentación en Madrid, de una chica, con los ojos brillantes, con el libro, y estaba lleno, 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 lleno de postres, por todos lados, y digo, ¿qué es eso?, frases importantes, y eso me recuerda mucho, igual que tiene reseñas súper nefastas, lo cogió nuestro amigo, el Dr. Motosiena, y la descuartizó, la diseccionó, la... se llama así, el Dr. Motosiena, el Dr. Motosiena, hizo su trabajo, porque para él, el mundo espiritual, y eso, pues no, si no lo tienes dentro del organo, no funciona para ti, si no te interesan esas cosas, no vas a encontrar, porque tiene unos mensajes, muy fuertes, muy marcados, y tiene interés al que hago, yo me documento precisamente, porque como he dicho antes, cuando algo tiene algo de verdad, lo sientes, entonces hay gente, que me manda mensajes muy bonitos, y me dice, mira, he leído Alma, y yo antes tenía, miedo a los fantasmas, y con Alma lo he perdido, es un fracaso muy grande, porque es un libro de terror, que es un libro de terror, pero si que llega la gente, y dice, pues mira, y ahora ya, me siento una vez más conectado, ya sé, me has explicado algunas cosas, y he vuelto a encontrar el trabajo, y me dice, y cuando recibes esas cosas, voy a dar las reseñas de pasta, que esperaban ver, novelas de terror, de monstros, y fantasmas, y casas encarizadas, y claro, el libro no les lleva, pero como tú has dicho, no es un libro de terror, es un libro de ausencia de amor, por eso es muy diferente. y bueno, luego viene, viene cuando hace frío, es una novela partiendo de, la típica cabaña, en un bosque, donde hay un genóxito, que hace unos años, estaba aquí sentado, Tim Powers, que puso varios ejemplos, de cómo funciona el terror, y decía, mira, es que, podemos ser muy modernos, podemos ser absolutamente racionales, podemos ser hombres, del siglo XXI, pero tú vas, a la casa del pueblo, eh, el baño está, fuera, 20 metros, y tienes que ir a las 2 de la mañana, no hay calor, no hay nada, o hay algún ruido, ahí ya todos somos animales diurnos, y ya, como que, cada ruido, no mola tanto, incluso que ya, no, a mi no me pasa, por la cabeza, algo se pasa, pero, cuando tú decías que no te consideras, evidentemente no lo eres, un autor solo de terror, sí que hay una cosa, que en esta, en este libro destaca, que yo creo que es por lo que, muchas veces la gente lo piensa, en todas tus novelas, es porque lo que sí que es, es un generador, de imágenes impactadas, o sea, yo sí que creo, que tú tienes siempre muy clara, alguna serie de imágenes, que en el libro, causan un efecto determinado, y que realmente, no suelen ser, gente nadada, entonces, cuéntanos un poquito esto, tú siempre tienes algunas imágenes claras, cuando la novela viene a tu cabeza, incluso alguna vez, una imagen impactante, fue el hilo del que tiraste, para no escribirla, sí, dije, tengo un secreto, dije, no, no soy escritor, no sé, vaya, no vamos, cuando empecé a escribir, es que resulta que, el procesador de textos, era el medio, más asequible que tenía, yo en realidad, si hubiera podido, había cogido una cámara, le he hecho películas, vale, pero era algo totalmente ajeno, entonces, cuando escribo, y ahora que tenías el procesador delante, yo quería contar historias, yo quería provocar sensaciones, lo más asequible, lo más directo, y lo más rápido, era contar con palabras, era lo más barato, entonces, cuando escribo, yo no puedo evitar, imágenes visuales de la cabeza, mucha gente me ha dicho, los caminantes, es que es muy visual, pero claro, porque yo antes de contarlo, estoy dirigiendo la cámara, de alguna manera, los escritores, somos directores de cine, de alguna forma, porque estamos moviendo, estamos poniendo la cámara, emplazándola, estamos provocando, movimientos, y cosas esas, y yo es lo que hago, y si algunas veces, lo consigo transmitir, como has dicho, que yo a veces, consigo algunas escenas impactantes, pues, pues, es porque están aquí, previamente, incluso hay veces, que cuando estoy viendo, una novela, que estoy viendo, le quito un 40% de color, como las películas de Steven Spielberg, que son efectos, que no puedes, no he considerado el cine, yo soy muy cinematográfico, me gusta mucho el cine, y no puedo evitar, tanto a ver las imágenes, antes de contarlo, lo que te permite, a la literatura, añadir elementos, que el cine jamás, podrá incorporar, como olores, que son muy importantes, muchos historiadores han dicho, los olores, también hay sensaciones, son los recuerdos, son empáticos, son muy importantes, lo que sabéis, siempre es por un ciclo, es algo, y es tratado, automáticamente, esas cosas, el cine, es importante, además de las imágenes, porque incluso, hay películas, que son buenas, más o menos, así o asá, pero han tenido, una imagen impactante, que las ha dejado, para la historia, y que, las imágenes, yo creo que, también pasa lo mismo, con las novelas, que es lo primero, lo que te lleva, esa sensación, que te dejó, coges el libro, y te acuerdas, con las novelas, funciona muy bien, curiosamente, otra novela, que te disfruté, que me gustó mucho, fue Nicolamante, Nicolamante, también me pareció, un rara abis, primero, ya desde el diseño, cuanto más hijos, que es una felicidad, ya no solo lo de dentro, que no desmerece, pero como, como continente, como objeto, es una belleza, y luego, es una novela, que bueno, que tiene un montón, de ideas, nos recuerda, que muchas veces, la tecnología, a ojos, del que no la conoce, puede ser una gran magia, cuesta muy bien, las supersticiones, para a veces, afectar, a como la gente, percibe las cosas, es otra novela, de nuevo, muy distinta, y de nuevo, yo creo que, funciona perfectamente, pero, como ya está Nicolamante, a priori, no diría que no encaja, porque no ha dado cuenta, cualquier cosa, pero si que no es, de las más esperables, no lo sé, he escrito varias cosas, siempre digo, que me gusta, contar historias, porque igual, un día, se me ocurre, escribir sobre, piratas, el bajo, y Nicolamante, bueno, era otro, otro bagaje mental, que tenía, muy importante, porque, además de leer, ciencia ficción, he creído mucho, amando, profundamente, a Tolkien, mi grabante, es mi pequeño, Hobbit, salvando la distancia, el viaje, todas estas cosas, e incluso, tuve que cambiar la voz, narrativa mía, porque digas que no, también, salvando la distancia, soy muy Stephen King, quiero decir, que es mi maestro, a la hora de yo, intentar escribir historias, porque he leído todos sus libros, he aprendido con él, y de tanto leer, se te quedan muchos de sus trucos, luego los adaptas, y los, 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 manipulas, los adaptos, entonces, yo quería escribir, algo de fantasía medieval, algo de, algo pequeño, y tampoco sabía, cuando empecé a escribir el romante, no sabía dónde iba a ir, empecé a describir un hombre, que miraba, un árbol, que es así, simplemente, y luego deciden, quitar el árbol, porque esto es barco, para el camino, y la historia sigue, y el romante fue fluyendo, a través de esa idea tonta, y, y no sé cómo va, a través de los dos, pero si hubieras, una canción, por la historia, de El Señor de los Anillos, El Hobbit, la has leído, mil veces creo, Pues fíjate que, yo lo hice, yo lo dije, cuesta de minutos, para Carlitos, y para mí hablando, va a pasar rolando, y ya estoy mirando, y estamos en la ruta, al final no, no porque, nos va a quedar sin hablar, de esa pequeña joyita, que es troll, para, jóvenes de todas las edades, como digo yo, porque además me parece también como objeto precioso y aparte me parece una pequeña maravilla porque tenía que preguntarte por tus fotos de juguetes que por algunas otras cosas que te gustan mucho y que habitualmente no sé si se suele hablar o del cómic de Midnight, que también el género lo tiene en una aventura gráfica con la que ganas es un premio de la revista Corea, o de consolas o un microhobby, o una película de microhobby también, pero hemos empezado hablando de los caminantes, este año hace 10 años de los caminantes y yo quiero cerrar hablando los caminantes, y era presión, la sala cerrada, y de repente digamos cuatro y cinco primero, valen seis segundo, en qué momento decidiste, oye pues al final sí sé cómo sigue, porque tú en un principio tenías bastante claro que cuando la tercera acababa, han sido presiones editoriales, más caminantes más caminantes, tú de repente dijiste, lo tengo clarísimo, ¿cómo es que no había pensado en esto? Cuéntanos un poco eh, es muy sencillo yo cuando iba con la hora del mar y panteo las presentaciones, la gente venía y decía yo sé que ha cerrado el caminante, pero ¿por qué no hacéis otro? en mí lo que más me contagia son las ganas así surgió rojo, ¿no? y panteo en dos por ejemplo también, entonces cuando la gente lo pide mucho, mucho, mucho lo hago con el estatu, yo voy a seguir con esto y yo creo que nada acaba realmente el caminante estaba cerrado, estaba cerrado en mi cabeza pero las historias pueden continuar fácilmente, de cualquier punto las podéis expandir, explotar y si alguien ha muerto los autores de Cristiano resucitan más rápido con recursos, que se nos ocurra como no te has alargado mucho, también te puedo preguntar por cómo va el futuro de la posibilidad de la adaptación televisiva, cinematográfica estas cosas son súper difíciles porque empiezan, se paran, vuelven a empezar pero vamos a ir contarnos en qué estado está ahora supongo que es lo que podrás contar si los cantantes en principio hubo una doctora interesada y tal y yo no sabía nada de lo complejo de el mundo del cine pues en cuanto alguien no se influyó y yo buscaba que podía hacer la película y yo no fui a Facebook y lo puse ¡Ahh! ¡Es una película! ¡Te me doro a la huella! No, para nada, no se contará lo que ha hecho la restitución se contará luego hubo financiación desde K'atathá pero tenían que robarse allí en su productora no ¡Ah! ¡Te disparate! que tenía que ser madareño o ccayola Ahora mismo si hay alguien que ha comprado el derecho, si hay alguien que está haciendo la película, pero yo no tengo que conocer a control sobre eso. Están haciendo buenas, es su versión, de hecho el libro está haciendo la película y en principio está lo hecho. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo, ya ha sido un buen lugar para que os virtualicéis este tema que me gusta tanto. Todos los que os conseguís son digitalmente y también para reencuentros, etc. Pero a los autores, aparte hablar de su obra, lo importante es que la leyáis, tenéis un narrador total que ha tocado todo el género. No hay ninguna explicación, no me gusta, pero en el otro también tenéis un carlosísimo. Y la mejor forma de agradecerle, aparte leyendo su obra al autor en este caso, son dos. Una, no olvidándoos que mañana tenemos otra cita para hablar de rojo, este por lo general torpe presentador no se ha olvidado de estos libros, sino que tienen un espacio propio para mañana. Y la segunda con un fuerte aplauso, vamos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.